¿Cuándo y de qué manera se pone en vigencia esta ley de acá? Se pone en vigencia a partir del 9 de mayo. Ya hemos tenido reuniones con fiscales, con fuerzas federales, con la policía provincial, con jueces de garantías, con el procurador general de la provincia, el procurador fiscal, y con el procurador general de los juzgados federales, y con los dos jueces federales. De modo tal que vienen haciéndose tareas de articulación que hagan que el gran narcotráfico sea combatido con las fuerzas nacionales y los jueces federales, y el pequeño, que es el que abordó la provincia, sea combatido con nuestros fiscales provinciales, con nuestra policía provincial y con nuestros jueces. ¿Cómo se va a instrumentar, digamos, que lo va a hacer cualquier policía, cualquier comisaría, la persona detenida dentro? ¿Cómo va a quedar encuadrada? ¿Dentro de qué delito? ¿Con qué penas? A propósito de eso, quiero relatar la experiencia de Córdoba. Córdoba empezó con toda la policía. Tuvieron que establecer una fuerza especial policial que hoy depende de los fiscales. Nosotros vamos a empezar con nuestra división de toxicología, es decir, va a ser la policía especializada que se va a ocupar de eso, con una delegación de esa policía en cada departamento. El 10 de mayo para que el vecino tome la confianza de denunciar si sigue conociendo el mismo lugar que venía conociendo antes y no lo hacía, porque dice que la policía también conoce el lugar y la policía dice que no puede actuar porque no tiene una denuncia. La esperanza es esencial para la vida. Si amamos la vida, tenemos que ir construyendo confianza en nuestras instituciones. Los vecinos ya hoy le denuncian a la policía, ya hoy la policía tiene denuncias de los vecinos. Lo que ocurre es que hasta hoy la policía que contestaba, no podemos hacer nada porque tenemos un juez federal en Uruguay y un juez federal en Paraná. Hoy la policía tiene más herramientas, nuestros fiscales tienen más herramientas y más posibilidades de actuar. Entonces el vecino que tiene miedo lo podrá hacer anónimamente, que se le va a escuchar igual.